Las instituciones educativas Meseta San Rafael, La Unión, Guaramo y Yacaranda, ubicadas en zona rural de Barranca Bermeja, fueron beneficiadas con un plan de inversión social de Ecopetrol, cuyo propósito es de mejorar sus condiciones de infraestructura y entregar dotaciones pedagógicas. La inversión realizada alcanza los 698 millones de pesos. El alcalde distrital de Barranca Bermeja, Alfonso Elhash, recalcó esta entrega que será el beneficio y desarrollo de estos niños y niñas de la Meseta San Rafael. Estamos abriendo las puertas gracias al trabajo entre Ecopetrol, la alcaldía distrital y la comunidad, a los niños y niñas y a los jóvenes de estas cuatro instituciones que se están reinaugurando, que se invirtieron más de 850 millones de pesos en nuevas aulas, en computadores, en aires acondicionados, en la parte administrativa y todo eso hace parte de la responsabilidad social de Ecopetrol y por supuesto el compromiso institucional de la alcaldía distrital. Fabio Alonso Cáceres, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda San Rafael, agradeció esta entrega y también invitó a todas las entidades a que continúen fortaleciendo el sistema educativo en las zonas rurales del país. Estamos celebrando la entrega por parte de Ecopetrol a la administración municipal, a los padres de familia, pero en especial a los niños. Esos niños que tan pronto se inicie el proceso de alternancia académica van a venir a disfrutar del arreglo, la dotación de las cuatro escuelas que Ecopetrol hizo en este corregimiento Meseta de San Rafael, la vereda Guarumo, la vereda La Unión, Yacaranda y esta vereda Meseta de San Rafael. Son escuelas que van a recibir unos kits de cocina, kits escolares, unos kits deportivos. Edgar Galindo, habitante de la vereda Yacaranda, agradeció esta importante entrega. Estamos felices porque nuestros niños van a disfrutar de unas adecuaciones muy hermosas y así podemos facilitarles a ellos una mejor calidad de estudio. Entonces de verdad que estamos muy contentos por estos proyectos que se vienen realizando. Gracias a Ecopetrol, a todas estas personas que estuvieron apoyando este megaproyecto porque de verdad que fueron muchas escuelas que fueron beneficiadas. Estas obras son el resultado del trabajo conjunto con las comunidades de esta región y la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja en el marco de la Estrategia de Generación de Condiciones de Desarrollo Sostenibles en los Territorios. Se espera que se sigan incentivando estas actividades en la región.